Una onda del este que estaría ingresando al territorio nacional de mantener su trayectoria todavía a nivel matemático no nos refleja en una posición real estaría probablemente entrando para el día jueves a Guatemala estamos a la expectativa, esperamos que el día de hoy el centro de Iracán esté en el modelo matemático y sepamos cuál es la trayectoria y Miracán, ETA, según lo que hemos visto, lleva una conducta errática pero hasta el momento no hay posibilidades de que haga retorno hacia Centroamérica sino que creemos que va a seguir con su ruta hacia la Florida pero se está formando una otra, un sistema de baja represión que está saliendo del África y que vamos a ver, lo vamos a tener monitoreado porque ahorita un poco más de lluvia es un riesgo muy grande por los del África entonces estamos monitoreando esto, esperamos en Dios que no nos llegue